Se pene guys el enmascarado x una vez más para otra super review vamos a comenzar como siempre con el versículo del día de hoy en Proverbios 14 7 dice Mantente a la distancia del necio pues en sus labios no hallarás conocimiento amén amén y amén palabra de dios comenzamos Ok guys ahora en esta ocasión vamos a hacer el review de esta preciosura apatosaurus apatosaurus super bonito super precioso vamos a ver ok comenzamos Ok guys esta es la cola y así viene el cuerpo ok guys y así viene el cuello donde viene la cabeza vamos ok guys como pueden ver la cabeza tiene su articulación aquí en la boca Está super bonito está bien de cura eh la articulación en el en el ras de la cabeza está fantástico me agradó me agradó Ok y aquí tiene su articulación en sus en sus cuatro patas como pueden ver nada más para frente y para atrás Miren el detalle fantástico y aquí está la cola ok así es como está tiene como una tipo articulación aquí en la punta como pueden ver se mueve A ver ahora vamos a conectarlas todas las tres partes ok guys y así es como se mira como pueden ver desde la cola Hasta allá hasta allá está fantástico eh ok aquí tiene una articulación para moverla ok moverla para la como hacia los lados ok De los lados y aquí también tiene otra articulación para hacia los lados también y como dije aquí está así Verdad me encantó está fantástico ok ok ahí se despide el esmascarado x y recuerden buscar primeramente el reino de dios y su justicia Y todo esto estará como de añadura amén amén y amén Último vistazo de esta preciosura De verdad me encantó me encantó Si eres fanático de los dinosaurios si eres fanático de los dinosaurios ahora es cuando porque Mattel está haciendo un súper fantástico trabajo en estos dinosaurios Fantástico eh Se los recomiendo